Y la otra pareja, la actual pareja, la que él siempre ha amado, con la que siempre ha estado relacionada, es la cantante Gloria Benavides. ¿Cómo? La verdadera pareja, la persona que él ama mucho. ¿Pareja? Cuando tú hablas de pareja, pareja... Relación sexual, pareja, todo. Amor, cariño. ¿Con Gloria Benavides? Con Gloria Benavides. ¿Pero qué estoy diciendo? Ha sido de toda su vida, de muchos años. Víctor, Víctor. Dígame, pregúnteme. ¿Me estás diciendo que don Francisco tiene una relación de amor, de pareja, con Gloria Benavides? Sí, eso lo sabe la familia, por eso ella no participa en la Teletón. Ella no participa en la Teletón. La última imitación que salió de la Cuatro Dientes la hizo Cecilia Boloco con Antonio Ganovic. Ella tiene provisión de no aparecerse por la Teletón, por eso no participa en estos eventos. ¿Era una gotita? Exactamente. Pero yo lo encuentro algo lindo. Lo encuentro lindo esta relación. Lo encuentro bonito esta relación. Y yo lo he visto varias veces. No vamos a decir el restaurante, donde ellos se juntan siempre. Están siempre ahí los 1 de la mañana, un restaurante peruano. ¿Acá en Santiago, en Miami? Sí, aquí en Santiago no lo vamos a decir porque el Costa Nazca es un restaurante donde llueve siempre. Y ahí siempre están, se quedan hasta las 1 de la mañana. 1 de la mañana están siempre ellos dos. ¿Pero qué le pasa, compadre? No, la verdad. Esto es un iluminado. ¿Costa cuánto? Costa Nazca. Está ahí en Montseguris Aguirre con Príncipe Gales. Siempre están ahí a las 1 de la mañana. Va mucha gente en la farándula de ese restaurante. Y, por mala suerte de Mario, 3 veces. Hasta la 1 de la mañana está solito, los dos tortoleando, conversando. Y he llegado yo, y ha llegado otro compadre que los vio, que nos vamos a nombrar acá al curo, porque también los vio. Andaba Fernando Salabarrieta, Julio César Rodríguez, Pato Bolanco. Y todo el mundo lo vio. Así que Mario no es culpa mía. ¿Para qué te andáis mostrando? ¿Para qué te andáis mostrando? ¿Para qué te andáis mostrando?